Quien se supone que representa al pueblo cubano, el líder, máximo líder del Partido Comunista Cubano, pues está haciendo el ridículo en Europa. Y aquí tenemos las imágenes. Por favor, comparte como si no hubiera un mañana para que todo el mundo vea esto. No sé si están dormidos, no sé qué pasa, que solamente veo 600... Es que hoy empezamos con política muy dura. A ver, porque si le pongo el pájaro loco, estoy segura que se revienta el perfil. Pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que denunciar lo que hay que denunciar. De todas formas, a estas 650 personas que están conectadas, les damos las gracias, las gracias por estar aquí con nosotras. Por favor, comparte, danos tu like, eso es muy importante. Y déjanos tu opinión. ¿Qué piensas de esto que vas a ver a continuación? Te lo voy a mostrar porque está bien ridículo. Liz Cuesta y Canel, los dos puerquitos, bailando en Bruselas con un grupo de comunistas cubanos, espías algunos y otros diplomáticos en Bruselas. Aquí te lo vamos a enseñar, pero antes déjame recomendarte a nuestra queridísima Zulema Ruiz, que es la mejor y la más completa. Hay que mandarle el link a Dania que viene para acá ahorita para darnos cosas muy importantes que saber en el tema de tu casa y todo eso, pero para tú saber si puedes repellar o no repellar en tu casa, tú tienes que tener casa, lo primero. Entonces, si tú quieres tener casa, tienes que llamar. Así es lo que vamos, porque no hay repellos ni nada, ¿me entiendes? Hay que quedar. Llama y muero. A 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés y te puedas sentar en el portal de tu casa o en tu balcón o en tu ventana de tu efficiency, lo que te puedas comprar, ¿ok? Y puedas saber con Dania que viene ahorita para acá con Aldo si puedes repellar o no puedes repellar y tienes que pedir permiso. Estamos peor que en Cuba. Esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Vamos a ver qué hizo Canel. ¿Qué hizo Canel? Gracias a Cibercuba por permitirnos usar su material. Aquí lo tenemos. Déjame recargar esto porque creo que se fue para otro video. Y aquí está. Vamos a verlo. A Díaz Canel en esa... Espérate un segundito. Déjame pararlo aquí. Ah, me está poniendo publicidad. Está poniendo publicidad. Momentico. Dice, Díaz Canel y Liz Cuesta terminan bailando durante una reunión en familia, como lo han reportado en los medios oficialistas en Bélgica, en Bruselas. El mandatario y su esposa se reunieron con miembros de organizaciones de solidaridad con el régimen cubano, o sea, comunistas y cubanos residentes en ese país, comunistas y espías y demás. Y la delegación de la sociedad civil controlada que la dictadura envió a la cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Ahora vamos a ver esas imágenes cuando decían... Déjame pasar la publicidad. Pero agradezco a Cuba que haya puesto mandatario porque Cubita puso... Cubita Now le puso el presidente. Y Liz Cuesta. ¿Sí? El presidente. Está pasando con Cubita Now. Cubita. Está un poquito fuerte eso, ¿ok? Aquí lo vamos a ver en unos segundos. Aquí, un momentito. Vamos a poner pausa para poder ponerle el volumen y miren aquí lo que sucedió. Vamos a poner pausa para poder ponerle el volumen y miren aquí lo que sucedió. ¡Dios mío, padre! ¡Aguántame! ¡Amártame! Espera, espera. Que vienen más. ¡Ay! ¡Ay, más! No, es que está abajo. ¡Ah! Déjame pausar esa y quitarle el volumen. Es que está aquí abajo. Aquí. Y Diana pone... Y es una cosa curiosa porque Twitter está censurando el video. Dice que contiene material sensitivo. Dime, Ana. No, yo lo dudo. Yo no dudo. Eso es un atentado. Es un atentado. Es un atentado de uno. O sea, yo estoy de acuerdo con Twitter en este momento absolutamente, señor mío. Es un atentado. Se le acuerda que ha sido un atentado de humanidad. Dice, Diana Hernández. Mientras que el pueblo muere de hambre y falta de medicamentos, viven en la miseria y no ven futuro digno. El puesto a dedo de Miguel Díaz-Canel goza el capitalismo brutal en Bruselas. ¿Hasta cuándo cubanos van a permitir esta humillación al pueblo? Alguien decía en el chat que este es un buen momento para protestar en Cuba, que está el dictador fuera. Mira aquí. También, claro. Ya para que el paso se quede fuera. Mira, y no vuelva más. Se quede... Que abra un gogó y ponga machi a bailar un tubo. Mira aquí. No, no. Pero escuchaste mi metáfora. Perdón, perdón. Machi en un tubo. Machi en un tubo. Un tubo. ¿Cuál vaso del tubo? Qué vida es. Uy, eso le da pesadilla a cualquiera, ¿eh? Se soltó a Miguel Hino. Se soltó a Miguel Hino. Borracho que debe estar ya como un perro. Borracho, pero mira qué panza tiene. La está tomando un café de la mañana. Mira la panza esa. No, no, no. Seguro. Mira. Mira la tierra de mis amores. Sí, además, como que no me corté. Mira, mira el tío. Ya, los tuvo que aceptar porque ya estaban haciendo mierda ya. En fin. En fin. Señores, esto es serio. ¿Esto es sirio? No, es sirio. Sirio, serio. Dice. Como estrategia de imagen para contrarrestar la galopante impopularidad de la que goza entre los cubanos. El mandatario no pierde oportunidad para mostrar su lado más humano. El baile al final de la reunión, a ritmo yo soy el punto cubano, fue difundido en Twitter por Juan Antonio Fernández Palacios, director general de prensa e imagen de la Cancillería cubana. Correcto. O sea, fueron ellos mismos los que sacaron. Claro, claro, es una estrategia de ellos. Es una estrategia de ellos para poner titulares, para tapar la protesta de Bruselas, para intentar, porque fue tan potente lo que están haciendo los cubanos que no pueden, pero, ¿sabes? Claro, claro, claro que vienen de ellos mismos, sin duda. Pero esto, esto yo no, yo no entiendo si ya comprenden que esto es una frente al pueblo. Ustedes vieron cómo comenzamos la mañana hoy al revés, porque es que el cubano supera, no supera a veces. A mí, yo digo, ay, no quiero, no quiero, pero es que me... No, y que nosotros sabemos perfectamente que la gente quiere estar relajado en la mañana, y nosotros queremos estar relajados en la mañana. O sea, yo había dicho, yo dije a mi mamá, hoy puedes ver el programa de hoy, porque hoy vamos a estar... Sí, hoy estamos super, super tensas. Mucho maquillaje, mucho vestuario, pero... Es que fui yo, fui yo que me sacó del paso, la verdad. No, es que no, mira, es que en realidad tenemos que seguir nuestras intuiciones, porque habíamos dicho, vamos a poner a Tecachi en la portada, y se hubiera quedado para las ocho de la mañana, y ahí hubiéramos podido el golpe a esa hora, ¿me entiendes? Entonces empezamos muy temprano con el golpe. Con el golpe, parece que no te dan chance, a veces te sacan del paso, de verdad. Siendo honesta, a veces te sacan hasta de guión. Es así. No es fácil, no es fácil aguantar a este... Todas las cosas que pasan, caballero. Es decir, aquí nosotros no ponemos ni la mitad, ni la mitad de la realidad cubana, porque es deprimente. O sea, si nos ponemos aquí a hacer una denuncia desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, primero no está nadie. O sea, no viene nadie a vernos, que no es el objetivo. El objetivo es que la gente pase el mensaje, que llegar con las denuncias, con al menos una o dos, y hay que elegir muy bien. Porque si te sientas aquí a contar todas las calamidades, de verdad, hasta yo misma me apago, porque es que no es el corazón que aguante eso. Sí, 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 la verdad, la verdad es que es duro. Es duro, es duro. Es muy duro, ¿no? Para que después de que esto descaraba, a salir así bailando, como unos puertes, que esos son el puertes, es el verdadero.cubano, así mismo es. Así mismo es. Así mismo es.